Estamos en la playa de Madrid Río, sí, digo, en la playa de Madrid Río, porque cuando se diseñó Madrid Río, en el año 2005, se hizo un concurso entre los niños de Madrid para que aportaran ideas para el diseño de la superficie del soterramiento de la M30 y una niña de Madrid tuvo la gran idea de que hubiera una playa aquí en medio de la ciudad y entonces se diseñaron estas tres zonas estanciales donde los maileños se van a poder dar un remojón cuando el calor empiece a apretar porque además parece ya que este fin de semana van a subir las temperaturas hasta los 30 grados y por tanto hay pocas cosas más agradables en Madrid que poder venir aquí, poder venir a Madrid Río, poder desearse este chapuzón, disfrutar de estas tres zonas estanciales que por supuesto lo que cuentan con son depósitos de agua que lo que hace es recircular el agua, también cuentan con una depuradora para que en todo momento el agua tenga las condiciones de salubridad y de higiene que sean adecuadas y por eso yo a los maileños les digo que eso de que no hay playa en Madrid, bueno, pues es otro tópico que ya hemos desmentido porque en Madrid se puede lograr cualquier cosa que queramos, la podemos conseguir con la ilusión y el entusiasmo que siempre tenemos los madrileños, por eso a partir de hoy ya están abiertas estas tres playas que tenemos en Madrid Río para que nos podamos venir a refrescar, se escuchan incluso los gritos de los primeros que se están bañando con cierta valentía, bueno, la temperatura está así así, pero ahí están, dándose ya el primer chapuzón pero estoy seguro de que este fin de semana va a estar lleno de madrileños que van a venir aquí a darse un remojón ¡Suscríbete al canal!